Ha generado mucha polémica una campaña que se ha desarrollado en el partido bonaerense de Morón a propósito de la reducción de daños relacionado con el consumo justamente problemático a partir de la distribución de algunos folletos que estamos compartiendo con ustedes en pantalla en el marco de una feria cultural y gastronómica que se realizó allí en Castelar. Es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Zbuczynski, él es el titular de la Asociación de Reducción de Daños. ¿Qué tal Gustavo? Muy buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, consultarte, tenemos alguna dificultad para escucharte correctamente. Consultarte cómo fue que surgió esta campaña y básicamente cómo analizás vos lo que ha sucedido en las últimas horas con este debate y este cuestionamiento muy duro, sobre todo de parte de la oposición hacia esta campaña. Bueno, mirá, en principio lo que habría que decir, como nosotros lo decimos en nuestra respuesta que dimos por la misma vía que los políticos de la oposición se han expresado, utilizando Twitter, en Marga Drogas, lo que nosotros hicimos fue responder que lo primero que hay que hacer para hacer algo serio en materia de drogas y en materia de políticas públicas es dejar de lado la hipocresía. Este volante no es un volante aislado, esto se enmarca dentro del marco de una política pública que el municipio de Morón está llevando adelante y que tiene como correlato de esto, como previo, como antecedente, una ordenanza municipal de reducción de daños aprobada por unanimidad. Todos los bloques que están presentes en el Consejo Deliberante de Morón aprobaron por unanimidad esta resolución de reducción de daños. Con lo cual, todos aquellos políticos que quieran discutir este tipo de cuestiones que les pregunten a sus concejales por qué votaron con las dos manos la ordenanza municipal. Gustavo, yo no soy político. Alejandro Puertas te saluda. Y creo entender cuál es la intención de la campaña, que tiene una buena predisposición. Ahora, ¿ustedes han consultado desde el municipio, el Consejo Deliberante, a especialistas en la forma de comunicar esto? Porque el lugar donde se entregó este folleto no era un lugar donde había adictos o gente que consumiera, sino era un lugar abierto, un lugar donde se participaba de una actividad de fin de semana. Y yo supongo que agarra una... quizás estoy equivocado, pero yo creo que parte de la sociedad piensa como yo. Agarra un papel que dice, cocaína, pastillas, andá de a poco, probá un poquito. ¿Por qué no? Y hay sectores que se los acusa de que es como una suerte de... proclama de iniciación en las drogas. Bueno, a ver. En principio, en principio, lo primero que hay que decir es que este volante fue entregado, es cierto, en el marco de un festival que se hizo en la tarde de un grupo y una noche también de una actividad de salida nocturna, fueron dos actividades donde se utilizó este volante, en el cual, en principio, la reducción del año no está pensada solamente para personas adictas. Esto es una cuestión de principio de reducción de daños. ¿Que se puede utilizar en personas adictas? Sí. Pero esto está pensado para usuarios de drogas. Ahora, ¿cuántas de esas personas que concurrían al festival son usuarios de drogas? Yo te diría el 90%. De drogas de distintas drogas, ¿sí? 90, 95, 99 tendría. Gustavo, me permito que repitas... 99% de las personas que concurrieron consumen drogas, ¿sí usted? Sí, estamos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces vamos a cambiar la perspectiva. Lo que nosotros estamos haciendo... Pero, perdón, quizás se escuche mal, Gustavo, Gustavo, quizás se escuche mal. ...que había un festival de rock y había un festival de música electrónica, ¿sí? Sí. Con todo lo que esto implica con el tema de los consumos de sustancias. Y esto estaba en un stand al cual, comandado por chicos jóvenes, a las cuales la mayoría de las personas que recibieron este volante se acercaban a consultar. Gustavo, consultarle. En el marco de lo que usted señalaba en el comienzo relacionado con lo que ha sido la aprobación en el Consejo Deliberante, ¿por qué en Morón se llega justamente a la instalación de un programa como este de reducción de efectos secundarios, de riesgos? ¿Cuál es la situación puntual que ustedes advierten en la sociedad dentro de la comuna como para alcanzar un programa de estas características en un lugar como este, en una convocatoria pública? No, bueno, pero a ver, no es esto. El tema es que el municipio de Morón tiene la valentía de tomar una política, de decisión política, de tomar una política pública que no sea hipócrita con lo que sucede en la Argentina. Digo, si pensamos cuál es el nivel de consumo de sustancias que tenemos en nuestro país y dejamos las cuestiones moralistas de lado, nos vamos a dar cuenta que el 90 y pico por ciento de la población hace un uso de sustancias psicoactivas sin tener la menor idea de cómo hacerlo. Gustavo, y consultarle en este sentido, ¿qué implica una política de reducción de riesgos y de daños? Nosotros estamos hablando muy, digamos, prácticamente de lo que conocemos o que creemos conocer. Para todos los que nos están viendo en este momento y escuchando, ¿qué implica una política de reducción de daños? ¿Qué significa? Bueno, sería muy largo desarrollar todas las acciones que se podrían hacer dentro de lo que es una política de reducción de daños, pero las políticas de reducción de daños en el mundo hoy tienden a la regulación estatal de las sustancias. Entonces, lo que nosotros vamos a tener con una política de reducción de daños es una política pública en materia de drogas no basada en prejuicios ni en criterios moralistas, sino basada en evidencia que las drogas son una relación común que los humanos tienen en todas las etapas de la humanidad. Sí, Gustavo, pero usted... No existe ninguna civilización conocida que no haya hecho uso de drogas. Sí, Gustavo, a ver. Lo que nosotros hacemos es, ese uso de drogas, tratar, en principio, por supuesto, si se puede lograr que la gente no consuma sustancias, por supuesto, siempre es mejor. Pero sabiendo y a sabiendas que la mayoría de las personas hacen uso de sustancias, la única forma de tomar decisiones acertadas es con la información necesaria y suficiente. Si nosotros creemos que si no informando a la gente vamos a solucionar los problemas con la sustancia, bueno, estamos equivocados. Es lo que se hizo hasta ahora y todos los problemas de drogas desde los últimos 50 años se han incrementado en términos exponenciales. Enseguida, también les quiero preguntar a nuestros compañeros, está Néstor, está Verónica Orrego Vecchia, pero usted ha mencionado la palabra moralista varias veces y parecería que el que no está de acuerdo con usted es moralista. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con usted y no soy moralista. Usted habla de política de reducción de daño y parecería que la única política de reducción de daño es la que está planteando usted. Está bien, está defendiendo su idea. Ahora, ¿no está mejor tratar de que los chicos no consuman en vez de que consuman poquito? ¿No está mejor de que los chicos no fuen porro en vez de aconsejarles que consuman flores en vez de prensado? No hay recortes del volante que subieron. El volante real empieza diciendo, si vas a consumir, hace tal cosa. No está diciendo, consumir que está barra, lo que es fantástico, es lo que nosotros te recomendamos. Está bueno, pues la clares. Está bueno, pues la clares. No, bueno, un momento adelante y se van a dar por eso cuál es la información adecuada. Gustavo, consultarle, en el marco de lo que implica justamente este programa de reducción de daños, desde la oposición se ha hablado de un mensaje criminal. Consultarle, ¿este tipo de programas es legal? Sí, claro. A ver, los que hablan de esta cuestión criminal y todo este tipo de cuestiones se basan en una ley de drogas que, además de ser obsoleta, está pilada de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009. Entonces, los programas de reducción de daños se enmarcan en una ley vigente, absolutamente vigente, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que es del año 2010, que es, en su artículo cuarto, incluye que las cuestiones de adicciones tienen que ver con esa ley. Y hay otra ley, que es la Ley Jacob, y las reglamentaciones de ambas leyes incluyen las estrategias de reducción de daños como política pública. Gustavo, buen día. Algunas consideraciones sobre lo que venías contando. Por un lado, cuando hablamos de sustancias, se incluyen, en lo que vos señalás, las sustancias ilegales y las legales. Hablamos también del consumo problemático de psicofármacos y de alcohol. Sí, sí, claro. De hecho, el alcohol está incluido en el volán. ¿Y cuándo esta referencia en el folleto habla de consumí de a poco para saber cuál es tu reacción? De alguna manera, la reacción de tu organismo, de alguna manera, ¿está relacionada también con el riesgo de la ilegalidad del tráfico de drogas y los cortes que se le incluyen a esas sustancias, que muchas veces están muy lejos de lo que uno cree que está consumiendo? No, claro. A ver, el objetivo es justamente porque en el marco de la ilegalidad de las sustancias nos impide saber qué es lo que estamos consumiendo. Porque si nosotros consumiríamos, por ejemplo, clorhidrato de cocaína de máxima pureza, estaría indicado qué cantidad de miligramos sería tolerable para una persona de tantos kilos. Digo, parán de rasgos lo que estoy planteando, ¿no? Pero como un ejemplo es un medicamento en su traspecto, ¿no? Si tenés tanta edad o tenés tantos kilos, tenés que consumir tanta cantidad de miligramos de determinada sustancia. Eso en el marco del control legal de la sustancia. En el marco de la ilegalidad de la sustancia en la cual estamos, en la cual la cocaína que puede aparecer mezclada con opiáceos como apareció en Puerta 8, los muertos de Puerta 8 tienen que ver con no haber ido de a poco, con haber consumido una cantidad mucho superior a la actual de opiáceos, no de cocaína. Consumieron una cantidad de opiáceos que no tenían presente que iban a consumir y eso es lo que desencadena las muertes. Entonces, en el marco de la ilegalidad de la sustancia, en el cual cuando vos vas a consumir una sustancia legal y no sabés lo que estás consumiendo, la indicación te sirve a poco. Es decir, que si los 20 muertos de Puerta 8 hubieran consumido de a poquito para ver cómo reaccionan el cuerpo, probablemente hoy estarían vivos. No tenga duda. Yo tengo varios casos de gente de reporte, de usuarios de drogas de la zona, que han consumido poco porque conocían estas técnicas de consumir de a poco y se han sentido mal, pero no han tenido un fallecimiento ni consecuencias graves. No más preguntas. Gustavo, ¿por qué considera, por mí, la última pregunta por lo menos, ¿por qué considera que cada vez que hablamos de este tipo de situaciones, de adicciones, se genera tanta polémica? En realidad no estamos hablando de adicciones, estamos hablando de consumos de drogas. Y yo le decía, digo, yo no quiero tildar a nadie de moralista en particular. Yo creo que la moral está muy bien. Está muy bien que cada uno pueda tener su moral. Lo que está malo es decir que hay una moral universal por la cual, si yo digo que no hay que consumir drogas, vale para todos. De hecho, no sirve. Porque está demostrado que eso no funciona. Ahora, lo que nosotros venimos haciendo es una política pública basada en derechos reales. La realidad es que las sustancias se están consumiendo, la realidad es que estamos teniendo muchas dificultades y cada vez las tragedias son peores. En Tagore también tuvimos un adelanto de esta tragedia, que fueron cinco los muertos. Después tuvimos que sufrir 24. ¿Cuántos muertos más vamos a entender para tener que sufrir y a tener que soportar para seguir con esta hipocresía de, por un lado, votar una ordenancia y por el otro lado, tragarse las vestíbulas? Sin duda, Gustavo. Lo que estamos tratando es de discutir seguramente una política que beneficie a la sociedad argentina. Y eso no lo discute nadie, Gustavo. Yo creo que la reducción de hoy no es una política pública. Bueno, eso no lo discute nadie y está muy bien. Y aparte está bueno que el debate que se ha generado a partir de esto, aunque sea polémico, aunque algunos no estemos de acuerdo, porque se va a hablar, el tema se pone sobre la mesa y seguramente saldrá alguna propuesta superadora. Ahora, para los que no estamos tan cancheros con el tema y que no, y supongo que los chicos de 14, 15 años y 6 años, y los padres de los mismos tampoco estamos tan cancheros. A ver si usted nos puede aconsejar cuál sería una fuente confiable para conseguir esa droga, como dice el folleto. ¿Cuál es la fuente confiable? ¿A dónde hay una fuente confiable para comprar cocaína, pastillas? No, entramos en un debate. Si consumís marihuana y vos tenés tu planta y la cosechas, sabés lo que estás consumiendo. ¿Y las pastillas y la cocaína? Pero bueno, a ver. Pregunto, tío. Quizás las hayas, yo no las conozco. Hay cuestiones que tienen que ver con la ilegalidad en la cual estamos en marcha, ¿sí? Con lo cual, eso no lo vamos a poder evitar, nunca vamos a tener la seguridad de qué es lo que estamos consumiendo cuando consumimos una sustancia de circulación ilegal. Ahora, la pandemia nos ha enseñado también, nosotros lo veníamos, ya lo sabíamos, pero digo, la pandemia nos ha enseñado también que cuando se cambia de dealer, por ejemplo, también se producen daños inesperados, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tomar esto seriamente y consultar con las asociaciones de usuarios de drogas. Entonces, cuando los circuitos de la circulación de las sustancias, en plena cuarentena dura, estaban cortados, la gente consumía cualquier cosa de cualquier lugar, y no le compraba su dealer habitual. Entonces, esto también producía daños. Entonces, tengamos en cuenta que, por supuesto, el lugar confiable, la fuente confiable, es más segura en el caso de sustancias como la marihuana, que son vegetales que pueden plantar, y no son tan seguras como en el caso de otras sustancias, que necesariamente uno las tiene que comprar. De todos modos, si uno le compra siempre a la misma persona, lógicamente por una cuestión de negocio y de mercado, esa persona va a tratar de cuidar a sus clientes. Ahora, si cambio de dealer cada cinco minutos, no se lo que se compra. Gustavo, de la Asociación de Reducción de Riesgos, Cidaños, muchísimas gracias por esta entrevista con la Televisión Pública. No, gracias a ustedes, para quienes quieran saber de nosotros y la forma en que trabajamos, parda de horas en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Y gracias por también prestarse a la polémica, aunque no todos pensemos igual que ustedes. Gracias. No, no, podemos discutir, podemos discutir, y está bueno que discutamos. Lo peor que podemos hacer con estos temas es meterlo abajo del fondo. Ignorados. Sin dudas. Evidentemente usted tiene razón en ese punto. Gustavo, muchísimas gracias. Si se trata de políticas públicas, las políticas públicas lo que tienen que atender es la posibilidad de esto, de atender a la gran mayoría ante una problemática que puede tener una solución o por lo menos una mejor calidad de vida para evitar, entre otras cosas, la muerte. De eso estamos hablando.